El Consejo Municipal está en emergencia por esta situación. Primera situación, con muchos problemas ahí, es el saneamiento básico. La mayoría del distrito en esa zona no tiene alcantarillado sanitario. Es decir, toda la parte baja de San Jerónimo Lindo, San Jerónimo Centro, Sud, el barrio Petrolero, San Luis, no tienen alcantarillado sanitario. La mayoría de los vecinos tienen pozos sépticos. ¿Y qué es lo que pasa? Llega la época de lluvias y el nivel freático del agua sube en esa zona y empieza a rebalsar en todas las casas por los desagües, los baños, etc. Entonces los vecinos están muy, muy desesperados por esta situación. Primera vez que el Consejo Municipal va a sesionar al distrito y es por ello que nosotros hemos hecho, en realidad, hemos tomado nota de esta situación y es por ello que hemos hecho conocer y nos declaramos en emergencia porque es contaminación pura, pura, porque todas las aguas hervidas de la zona salen, en realidad los pozos sépticos rebalsan, sale agua por los baños, etc. Es un enorme problema. El proyecto de mitigación de olores que está llevando adelante la gobernación y que creo que el gobernador tiene que tomar las decisiones prontas para que se ejecute este proyecto. Es decir, creo que está en una fase de licitación. Le pedimos de que pueda financiar pronto. Nos hemos declarado en emergencia porque tenemos que empezar a trabajar y no ocultar el problema de San Luis. No ocultar que todo el distrito 11 no tiene alcantarillado sanitario. porque, María Estela, en el distrito 11 hay contaminación pura, más que en otros distritos, porque ahí van todas las aguas de nuestra ciudad y lamentablemente los vecinos están cansados, desesperados, impotentes ante tanta contaminación que hay. Por ello el Consejo se pone manos a la obra a partir de ahora. Pedimos de manera muy, muy respetuosa al gobernador que agilice el tema, el proyecto de mitigación de olores. Pedimos al gobierno nacional que agilice el diseño final de la planta o la mega planta para ser emplazada y que reciba todas las aguas residuales y pedimos al alcalde municipal que de una vez destinemos la mayor cantidad de recursos para poder ejecutar programas de alcantarillado sanitario en la zona.